Eh, tuve con Dave Navarro en su momento de los James Addiction, pues bien mamón y ni siquiera, o sea, le puedes caer mal al güey que vas a entrevistar y pues pasa, no tiene pedos, pero con Dave Navarro me pasó que a su staff, güey, antes de que empezáramos la entrevista, llega alguien de su staff a decirle no sé qué y aplicó la que yo pensaba que era leyenda urbana de no me veas a los ojos. No me veas a los ojos, le dice el Dave Navarro al güey de su staff, güey. Y entonces ahí yo me di cuenta de que, ah, ok, no es de que le caiga mal yo, pues el güey es mamón, güey, de plano. Y esa, esa, ese estuvo, este, pues sí, sangrón. Eh, en algún momento las tatú, este dueto ruso de chicas que en algún momento se decían que eran pareja y no, para nada eran pareja, una tenía un hijo y toda la onda. También en algún momento, este, pues sí, viene como, o sea, tan, tan groseras que acabando la entrevista, el manager llegó a pedirme una disculpa de que güey, perdón la chinga. Le dije, no hay pedo, nada más, pues esto nunca va a salir al aire, y fue una entrevista que nunca salió. Y quién más me pudo haber tocado, Arch Enemy, Arch Enemy también. Y también no nada más que yo les haya caído mal, lo que hicieron con sus fans, había fans esperándolos afuera del hotel. Ya codazos, güey, les metían un codazos, güey, que decías, no, son tus fans, traen tus fotos para que las firmen, no les ves de así.